yo necesito venderte comida de emergencia como que necesitas venderme si que estoy quedado aquí nomas tengo 10 a medio y me atrevo a venderte lo cómodo yo no chavo tengo ya estamos iguales y vehículo tiene que tomar uno es más te voy a dar cinco y me presto un vehículo son a mil cada uno de cinco mil pesos te voy a ver ahí te lo pasé te di cinco no me sé qué es que no tenga dale ya que lo voy a llevar primero tenemos que ir al área de trabajos ahora necesitamos conseguir diez mil pesos por aquí el carro será que ya me prestó saco el cuchillo de aquí atrás disculpen tuvimos una pequeña interrupción internística a ver y ahí está la guagua si tengo que buscar solicitar de nuevo el trabajo y vamos aquí anda el diablo, tengo que ir a la ciudad ay dios mío, que maldita vaina el diablo son 14 kilómetros diablo no hay suerte compadre ay diablo no hay nada ya ya vamos a ver como dice salado aquí no hay nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí? ¿Quién me mató ahora? ¿Alguien me dice qué fue lo que pasó ahí? Veo un carro Yo muerto ¿Por qué hicimos una trifulca? ¿Quién me dio como un tiro? ¿Quién me quedó allí? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me dio como un tiro? ¡Suscríbete al canal!